¿Recuerdas el 22 de diciembre de 1999? Ese día, ¿no te dice algo? Ese fue el día del juego perfecto, se dice. Exactamente. El único que se ha dado. El único. Contra la tuna. ¿Cuándo sabías que estabas ya propinando el juego perfecto? ¿En qué iniguin? El juego estaba bastante complicado porque Santi Espíritu, frente a Modesto Luis Johnson, le había dado, creo que, dos o tres hits. Y estábamos a 0-0-0-0-0. Bueno, llegamos al noveno inning 0-0. Yo estaba más enfocado en que no me hicieran carrera que no tanto pensando en el juego perfecto. Pero ya a partir del séptimo, octavo inning, uno ve a los jugadores que están alrededor. Nadie la llevaba a primera base. Entonces ya uno iba pensando un poquito más y la presión va cogiendo un poco más, pero siempre pensando en ganar el juego de pelotas, no en que saliera lo del juego perfecto. Pues creo que ningún lanzador sale a dar el juego perfecto. Es básicamente imposible porque no depende solo de uno. Depende de un equipo que te apoye, depende de que la defensa no te falle, de que no tires bolas. Son muchas cosas que están alrededor de un juego perfecto. No, y a veces te dan un batazo bien y sale de frente. Sale de frente, exactamente. Y te dan mal a la bola y sale un flexito y pica. Te la tiran detrás del bloqueo, como decimos. ¿Y hubo algún momento en ese juego? Porque yo era pequeño cuando aquello y realmente no lo vivía en vivo. Después de la historia, todo lo que sucedió y demás. ¿Hubo algún momento en ese juego donde, por ejemplo, la defensa te ayudara? Porque cuando un pitcher está lanzando ese tipo de... O sea, está realizando ese tipo de hazañas. Por ejemplo, un rolling por el señor. El torpedero coge y tira mal para cometer el error. No sé. ¿Hubo algún momento en el juego donde la defensa... Hubo dos cosas en el juego que me ayudaron. Primero, yo no sé si fue el palo civil. Lo que fue el civil. En tres bolas y un strike le tiró un lanzamiento malo. Le tiró a un lanzamiento alto. Y me da fly a primera base de foul y Mendoza captura la bola. Ya ahí me salió el juego perfecto porque si no lo hubiera ido la bola... Lo hubiera sido básico fútbol y ya perdía el juego perfecto. También en el último inning, con dos outs, me saca un bateador emergente. Y en dos strike me da rolling por encima del box. La bola picó y se levantó por encima porque yo no la pude coger. Y a Rosarena hizo tremenda jugada por detrás. Yo decía, si él la coge, le saca. Porque a Rosarena lo que tenía era un... Era muy duro. Y efectivamente, cogió la bola y disparó por un... Por un pie le sacó abajo, básicamente. Y esa jugada salvó el juego perfecto. Después, le tocó a él decidir bateando también. 1-0 y le damos al campo. Creo que a Rosarena tuvo que ver mucho en la victoria. El juego perfecto y en general la defensa. Que no te falló. Los fly se cogieron, los rolling se cogieron. Y no fue un juego que di 17 ponches, 16 ponches. Fue un juego que creo que fueron 12, 13 ponches. Que es bastante, pero no como un otro que... Por ejemplo, fichar a La Habana y darle 18 ponches y perder una carrera por cero. Dos y un honro.